Bueno, Lagarto, estoy en Villa Libertador y hoy venía a clase yo acá a la escuela de Santiago Restero. Vengo todos los años, abro, es casi como un clásico. Lamentablemente siempre tengo que venir cuando no están los chicos porque vinieron a la noche los otros chicos, los que roban. Los chicos malos vinieron. Bueno, estamos acá. Están los padres, están las señas. Hoy habría clases, acá no habría medida de fuerza. El problema es que no hay clase. ¿A qué grado vas? Al quinto. Al quinto. Bueno, nos estamos actualizando de poquito. Sexto. Muy bien. Último año. Hoy no hay clase. No hay agua hoy. No, hoy no hay agua. Gracias a ellos. A los chicos malos, como vos dijiste. Robaron la bomba del agua. ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde estaba? Estaba ubicada acá, en el costado de la escuela. Sí, por supuesto. Bueno, el año pasado, Lagarto, nosotros vinimos también en el inicio de clases porque, vas a recordar, estaban los herreros trabajando acá del Ministerio de Educación, las empresas que trabajan para el Ministerio porque estaban reforzando las rejas porque habían reventado las rejas como esta. La habían reventado. Era aquella. Esta que está acá, mirá. Mira, esto es obra 20-23. Habían roto todo esto, la reja vieja, se habían llevado computadoras, creo. Era el gabinete de computación acá, ¿no? Sí. Al lado de la dirección. Bueno, han reforzado las rejas. Claro. Acá, históricamente, había una bomba vieja. Pero una bomba de cuando vio de libertad, era Vicente Forestieri, más o menos. Era una bomba vieja, obsoleta. Bueno, se la robaron. Lo curioso que me dicen es que, ¿saben dónde están los ladrones? Es más, dicen algunos vecinos que están en la misma cuadra, en la misma manzana de la escuela. Y la policía no hace nada. O sea, ya vinieron, ya arruinaron los delincuentes dos inicios de ciclo lectivo, dejan a dos turnos sin clase, a 300 chicos por turno, con todos los problemas que hay por los robos. Y este robo es reciente, pero no es el único que han recibido. Todo lo que es alumbrado, ¿la escuela está absolutamente oscura de noche? Totalmente oscura. Es una boca al lobo, como quien dice. Y nos robaron los reflectores, comprados con la colaboración de los padres, haciendo rifa, en la venta del kiosquito. Y bueno, así está todo a oscura. O sea, les facilitan muy bien el ingreso a ellos porque no hay nada que los encándiles. Bueno. Te cuento un poquito más, Lagarto. Sí. Tiene dos patios. Hay un patio al fondo. Yo la escuela en serio ya la conozco bastante porque he venido muchas veces a cubrir robos. Tiene, en los laterales tiene un patio. Este patio que te voy a mostrar Keiko ahora, que es un hermoso patio, desde el año pasado no se usa porque las rejas que están en el desagüe, desde hace un año intentan robárselas. Entonces la sacan, hubo un accidente el año pasado. Todo este patio no se usa porque los delincuentes intentan robarse esas rejas que están en el desagüe. Esa reja, esa línea negra que vos ves ahí, es el desagüe pluvial. Entonces como vienen y todo el tiempo están intentando afanarse la reja, porque vale por el metal, porque anda a saber dónde la van a vender, este patio hay 300 chicos que no lo usan. O sea, el año pasado tuvieron recreos en la galería. Sí, el año pasado era por turnos, salían por grados, 10 minutitos, y eso traía mucho problema porque niños que estaban en el salón estudiando, los otros niños estaban en el recreo. Así que había barullo, como quien dice. Imagínense, 150 niños juntos en una zona muy chiquita. También quisieron robarnos un aire acondicionado, que no pudieron, porque los cables quedaron enganchados en la reja y se ve que ahí le dieron un golpecito eléctrico. Así que eso. Y hubo un accidente muy grave el año pasado con un niño que cayó en una de las rejas. Pensábamos que las levantan para podérselas llevar también. Así que ese es el tema acá de la inseguridad. ¿Vos sabés que estaba pensando... ¿Cómo es tu nombre? Nancy. Bueno, me dice Nancy. Hay otros padres también, están también la seño, la gente que está en la limpieza de la escuela. Me decía Nancy, lo que decía recién, le dio una patada al choro cuando quiso sacar el aire acondicionado. Vos imagínate lo que es arrancar todos los días a una escuela, lagarto, a abrir las aulas y estar viendo por dónde anduvieron los choros, por dónde quisieron arrancar un cable, porque esto no va a faltar, lamentablemente es muy probable en este cuadro de situación que hay en las escuelas, que una mañana se siente un nene en un banco y esté electrificado porque los choros anduvieron anoche sacando... Hemos visto cómo roban ventiladores, aire acondicionado, el caño de bronce del aire acondicionado, la reja de lo que sea. Realmente algo se va a tener que hacer con las escuelas porque están siendo sobrepasadas por robos que pueden parecer pequeños o de poca monta, pero pueden generar daño realmente importante. Hoy esta escuela no tiene clase, están las maestras, todos y están dispuestos, pese a las medidas de fuerza, y van a tener clases, no hay clases porque no hay agua. No hay agua. No saben cuándo van a tener agua, ¿no? No se deberían al paro, las maestras no. ¿Qué señora? Nosotros apoyamos a nuestros compañeros en la lucha docente. Hoy la lucha docente en esta escuela está aquí, con la comunidad educativa. Nosotros, además de exigir condiciones dignas de trabajo para los docentes, condiciones dignas de aprendizaje para nuestros estudiantes, el salario digno que nos merecemos, y todo esto, todas estas dinámicas que se están dando, afectan a la calidad educativa. Todo maestro, todo maestro que está prestando el servicio, o que está en este momento en la lucha, haciendo el paro, solidarización, estamos garantizando la calidad educativa para nuestra comunidad y para nuestros estudiantes. Nosotros hemos adherido al paro, hemos hecho todas las medidas de fuerza, pero hoy quisimos convocarnos aquí y luchar aquí por los derechos también nuestros de tener un lugar de trabajo y garantizar a nuestros estudiantes el derecho a la educación que se merece. Eso quería agregar. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, bueno. Bueno, y hoy la cuestión es que está en la maestra, los chicos han venido, porque, bueno, algunos se han despertado recién. Sí, sí. ¿Vos le hiciste levantar? ¿Cómo te llamas? Elena. Ah, hola. ¿Y vos cómo te llamas? Joaquín. ¿Vienen acá al cole? Sí. Bueno. Bueno, no saben cuándo van a volver las clases. No, pero ya tiene que salir un motor para ahí, al instante. Sí. Al instante. Bueno. Y vas a ver, por ejemplo, las luces, lagartos, todo lo que han instalado, no me muestran, las luces, todo el luz que se instala para cuidar la escuela dura dos días, una noche, no, está todo el tiempo los robos. Y la gran preocupación que tienen los padres es que ya empieza ahora, faltan pocos meses, un par de meses, para que a las 8 de la mañana el ingreso esté oscuro y también sufren los arrebatos en el ingreso de los chicos con los padres de la escuela y de los maestros también. Bueno. Bueno, gracias, Freddy. Freddy, ya tendría que estar saliendo un motor para ahí, que es una... Sí, estamos ingresando. Claro. Una cosa bastante simple. Correcto. Bueno, muchas gracias, Freddy. Muy amable, muy amable.